Yo me voy a quedar como el señuelo aquí, como si yo fuese la corona Ah no, porque... Se ve igual Yo necesito que cuenten una caja de munición, porque yo estoy frito en barco No, yo tengo, yo tengo Ah, ok, ok Ok Espera que me vas a aplastar marico, ¡vame, tiraste para abajo! A ver, ¿dónde está la tirolina? Mira, ¿y ese drone? Ah, me asustaron... Yo, 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 yo... Yo, yo, yo... A ver que hay alguien por aquí al lado Ya me voy a dar cagado ya Ya me voy a dar cagado ya Miramos a lootear para que se haga más rápido la corona esa. Ajá, aquí puede ser que haya gente. Llevo trofee y caja de municiones. Uy, cel revay. Ya falta poco. Ya se cumplió. Mira, aquí hay un cel revay, no me lo puedo llevar. Alguien que se venga por ahí. Qué raro tú farmeando. Para que se vaya rápido la corona. Mierda loco, vamos a comprar aquí UAV. Yo compré un UAV. Toma, dejo dos mil aquí. Ah no, me falta, me falta. Ahí veje dos mil. Aquí quedaron seiscientos, suelto seiscientos. All squad members are in the safe zone. Compré un ataque, yo llevo UAV. Yo tengo una. Yo tengo una. Yo tengo una. Voy. Voy. Coño, está lejos. Coño, está lejos. Coño, está lejos. No, está muy lejos esa de esa gasolina. A ver. Ah no, está cerca. No, está ahí, Marilta. Está ahí mismo, está ahí mismo, está ahí mismo. Ahora me explotan aquí. Ahora me explotan aquí. Ahora me explotan aquí. Hola. Hola. No lo he recargado. Ponte arriba, ponte encima, ponte encima. Ponte arriba, ponte encima, ponte encima. Ahora sí. Ahora sí. Mira, aquí hay un Gulag. Mira, aquí hay un Gulag. Va a salir rápido. Vamos a estacionarlo aquí, por ejemplo. Ponte arriba. Está saliendo a tiro por ahí. ¿Dónde está la tirorina? Sí. Si. Por aquí. Dónde está la tirorina. Es eso por aquí. Mira, me agarraron el helicóptero y nos vamos para allá otra vez. Si, están en el techo azul. Están peleando con los edificios altos. Mira, agarraron la tirolina. Uy, lo bajaron, ganó. Está aquí abajo. Vamos, ¿o qué? Pero vamos a el... Ah, pero aquí está ahí. Si, aquí no... No será del Rambo. Si, si, si. Nunca vuelve a esto. Bueno, vamos. Lanzó el UAV y nos movemos. Listo, vale. Vale. Míralos aquí, marico. Es uno solo. Están en la tienda. Están en la tienda. Es uno solo. Vamos por él. Bueno, cayendo. Uno, dos, tres. Cayendo, cayendo. Hay uno, hay varios, hay varios. Marico, cayó otro. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Está solo ahí. Remato, dale para atrás, dale para atrás. Está roto. Yo no me puedo acercar porque te lo sé. Ahí está, tumbado. El de arriba está tumbado. El de arriba está tumbado. Sí, está roto. Sí, está roto. Súbele, Kermato, remato. Ahí tienes dos, oíste, fila. Voy a pulsar con la tirolima. Súbreme. Súbre, Kermato, súbre. Ya subí, ya subí. Ya subí. No sé dónde está el otro. No me dio el kill, no me dio el kill. Ahí. Yo mate a uno, hay dos muertos. Más uno abajo, tres. El otro se difue para otro lado. Ah, míralo allá. ¿Quién quedó muerto? Aquí, aquí. Está roto. Buena. Falta de revivir a Rubén. Mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo una... Una bengala aún. Dame la plata. Dame la plata. Dame la plata. Toma, toma. Por si las moscas. Ahí están, ahí están las armas de él, creo. Ahí están las armas de él. Aquí abajo está la tienda. Pero él está todavía en Gula. Ah, bueno, yo lo voy a comprar. Ahora sí, ahora sí. Ah, está en Gula. Da, hay un Cula de eso, finalmente. Ahí están las armas de Rubén. Un enemigo cayendo, enemigo cayendo. Ahí vino uno cayendo, droplin droplin droplin. Cayó contigo, cremato, creo. Estoy aquí con usted. Estoy aquí con usted, ¿verdad? Uy, le revivió el merdito. Toma Rubén, toma Rubén, ven. Stavoce Aquí, está aquí, está aquí, trae el camión. Tengo otro más adelante, por aquí estaba otro Reivan, Reivan Yo, 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 yo cubro Bajaron, bajaron el que quebré Si, 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 muero Falta otro 4 que estaba más adelante, el que revivió, cayó ahí en 4 Ruben, toma Póngase placa Mira, ahí hay uno en el frente En el frente Me hacen un ataque si pueden Uy, me di para Está entretenido conmigo, Rubén Mira, aquí hay otro chaleco Mira, ponte placa, Linker Mira, estamos en la zona Mira, hay gente aquí Nadie tiene ataque No, este Vamos a juntarlo, vamos a juntarlo Esta zona tiene Yo lo agarre Mira, yo lo agarre Ya, espérate No baje, no baje Hay gente por aquí Mira, están empezando a venir de todos lados Sniper en el fondo Está roto, está roto Miren los banaukas de por allá Verga, si ya había el sniper Hay dos snipers, mariposa Mira, no, no, no Mira, no, no Mira, no, no Ha batido el sniper del fondo Mira, aquí hay uno Cayeron, no cayeron, no cayeron Compra, compra Ya, ya, ya lo reví No, a frente, sniper, sniper No lo veo, mariposa, está ahí acostado por aquí Si, si, si Si, si No, pero marico no te haces muy bien Quedémonos aquí, quedémonos aquí, quedémonos aquí Cubran las escaleras, ¿oh? Cubran las escaleras, ¿oh? Mosca, ruencho, con el sniper del fondo Lanzo balón, muchachos Ahí hay el sniper en el fondo Uy, ese sniper está ahí fuerte, vamos a abajo, eh No tienen un ataque, no tienen un ataque, no tienen un ataque No tienen un ataque, estamos en la zona, estamos en la zona Estamos en la zona Mira, me dejó a donde está Es que no sé dónde está, marico, no lo veo Mira está... Coño, míralo allá, hay uno Ahí sale un ataque, ¿oh? No, no, pero es otro Es ese, es Quedémonos aquí en la zona, mira Hay uno allá, hay uno allá por allá Están aquí abajo Están aquí abajo Mira, están moviendo, están moviendo esta gente ¿En dónde? En la tienda, en la tienda hay uno Si tienen minas, si tienen minas Arico, se están moviendo hacia el Loda Arriba Rubén Hey, 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 puse una mina aquí, me la rompieron Tenemos gente abajo Gente, tenemos gente abajo, tenemos gente abajo Los veo con el drone Hey, subieron, subieron, subieron Mira, mira, subieron por la tirolina, por ahí Subió uno No tengo, estoy recargando Recargando, recargo, recargo Está muerto Si, a Jonah lo mataron Si, a Jonah lo mataron No tienen revivición, esa gente Mire, tenemos que movernos Hay gente aquí abajo Ellos Hay uno ahí de batido, creo Mire, hay un sniper, el sniper de abajo Está por aquí atrás Hay un sniper ahí abajo Ahí abajo Un carro Mosca Uy, el sniper, vamos Vamos a ver este carro Tiren para la izquierda, que no los voy a ver Ah, marico, ese carro mierda No va a joder la parte Mira, hay gente aquí enfrenteón Aquí, aquí, aquí Ah, muchachos, que quedan dos nada más Está ahí al otro lado Al otro lado Al otro lado, al otro lado Viene, viene, viene Ah, ah Estamos aquí en el interperio Ah, me reviví, me tumbaron Ah, me reviví, me tumbaron Nah, me también, eh Rubén, Rubén, Rubén Nooo, maldito, hombre Ah, me remató Me estaba reviviendo, madre ¿Quedas tú con...? Rubén, quedan dos abajo Están abajo, sí Hay tres, ¿eh? Los tres están afuera, Rubén Están esperando, ¿eh? Están afuera y afuera Lánzale Tienes el... El dron Si tuvieses máscara Míralo ahí Ahí está Ponte placa, ponte placa Ponte placa Acuérdate que tienes el dron ese Qué buena Qué buena esa arma de tiro a tiro Yo no la había probado, man Mira, y tiene una bengala el tipo Creo Ah, no, 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 no la olvidó No, 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 no Ahí está, ahí está Cuidado, que tienes el dron Cuidado, que tienes el dron Cuidado, estumbado Cuidado, bien Cuidado Ya se hubo Qué grande, Rubén Avance, el otro es el que tiene ese reballo Sí, pero tiene placa, Mareca, Roe no tiene placa. ¡Buenas a humo! ¡Ay, se murió! ¡De vamo! ¡Qué buena, Roe! ¡Pero será que el tipo se partió las patas o qué? ¿O se lo mató el gato? ¡Ah! ¡Ah, verdad! Yo escribí que él se lanzó y ¡pum! Sobrevivientes, el asistente. ¡El asistente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué cagás chaval! ¡Gracias!